Este 15 de marzo se cumplen dos meses de la desaparición forzada de Lorenza Cano, madre buscadora perteneciente al colectivo Salamanca Unidos, buscando desaparecidos. Lorenza, de 55 años, se convirtió en el símbolo de la lucha contra la desaparición de personas en el Estado, por su labor para buscar a su hermano Francisco, quien fue secuestrado en el año 2018. La tragedia golpeó a su puerta el 15 de enero, cuando individuos armados irrumpieron en su hogar, arrebatándole la libertad a Lorenza y la vida a su esposo e hijo. Desde entonces, las autoridades han estado trabajando en la investigación, pero hasta la fecha el paradero de Lorenza sigue siendo una incógnita. Una semana después del crimen, las autoridades guanajuatenses anunciaron el arresto de dos sospechosos, José Adrián N. y José Iván N. De acuerdo con el fiscal general del Estado de Guanajuato, Se cree que los presuntos criminales trasladaron a Lorenza Cano Flores hacia el municipio de Villagrán, pero no se ha obtenido información suficiente para determinar su paradero, y los sospechosos fueron liberados dos días después por falta de pruebas. El dolor de la familia Cano se ha agravado con recientes eventos. El lunes 11 de marzo fue asesinado Jesús Donaldo Macías, yerno de Lorenza. Al respecto, el consultor y analista en materia de seguridad, David Saucedo expresó su preocupación por la situación. Destacó la vulnerabilidad en la que se encuentran las familias de personas desaparecidas, y señaló que la falta de protección de las autoridades deja a las buscadoras a merced de grupos criminales. Es que los grupos criminales, a sabiendas de que las familias de las personas desaparecidas están en la indefensión, que no cuentan con dispositivos, botones de pánico, una vigilancia especial por parte de las autoridades, aprovechen esta coyuntura y envícen a las familias que se dedican a esta noble y desverradora tarea de buscar a sus seres queridos en la narcopónica. David Saucedo criticó la impunidad que rodea estos crímenes, pues la sociedad es testigo de la poca o nula acción contra los autores intelectuales. La tragedia de Lorenza Cano y su familia es la dolorosa realidad que enfrentan aquellos que luchan por encontrar a sus seres queridos desaparecidos en México.